Astros otra vez Soles Y mi nueva idea es el negativo fotográfico de la primera, negro igual a blanco, blanco igual a negro. Y mi nueva idea es congada donde la otra era el congreso, esta era única mental, no la comprendo. Y si cambio de idea sobre ti, y si cambio de idea sobre lo nuestro, y cambio de idea sobre ti. Y si cambio de idea sobre ti, y si cambio de idea sobre lo nuestro, y cambio de idea sobre ti. Y mi nueva idea, y mi nueva idea es en todo diferente a la segunda, y en todo igual a la primera. Y mi nueva idea, y mi nueva idea se toca con la vieja por las puntas, y se separa por el vientre. Y si cambio de idea sobre ti, y si cambio de idea sobre lo nuestro, y cambio de idea sobre ti. Y si cambio de idea sobre lo nuestro, y cambio de idea sobre ti. Y al final mi nueva idea es blanca y es negra, y es un parpadeo florescente, en mi cabeza la cocina. Y al final mi nueva idea, y al final mi nueva idea, y al final mi nueva idea no es congada ni convexa, sino un plano que se tensa y se destensa, sin que sirva para nada. Y si cambio de idea sobre ti, y si cambio de idea sobre lo nuestro, y cambio de idea sobre ti. Y si cambio de idea sobre ti, y con estas cosas, y con estas cosas se nos va pasando el tiempo, y no estamos nunca solos, no nos aburrimos nunca. Y con estas cosas se nos va pasando el tiempo, y no estamos nunca solos, no nos aburrimos nunca. Y no estamos nunca solos, no nos aburrimos nunca.